¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Shhh! ¡Gracias! ¡Desperamos! ¡Abajo un poco! ¡Abajo otro poco! ¡Abajo otro poco! Pará, pará, pará. Abajo y detrás, abajo, más, pará, pará, abajo, más, detrás, abajo, siempre atrás, detrás, abajo, ahora, abajo. Aguantamos, aguantamos que quede el mismo puesto. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Cochela! ¡Vamos andando, andando! ¡Ese es el paso que tenemos que llevar, señoras! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Vamos girando un poquito aquí a la izquierda, frenamos aquí! ¡Girando a la derecha un poco! ¡Un poquito solo! ¡Un poquito solo para que mire la angustia! ¡Vamos allá! ¡Un poco solo! ¡Vamos andando pa'lante! ¡Pa'lante! ¡Ahí está! ¡Vamos andando pa'lante! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder ahí! ¡Andala buena! ¿Aquí están los motores? ¡Joder ahí! ¡Venga, vamos! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Vamos! 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 no es como una que no complica, se supone mal estamos andando, eh? le vamos un poquito a... lo que pasa es que os vamos a seguir me sigo enforcement ¿Dónde la trae? ¿Dónde la trae? ¡Ahí está! ¡Corte ahí! ¡Va del patico! ¡Va del patico! ¡Vamos a escucharla! ¡Avanza! ¿Dónde la trae? ¿Dónde la trae? ¿No? ¿Dónde la trae? 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 ¿Ex Eins, dos ruden soles? dejarse ¿De la trae? ¡Escuchamos ahí! ¡Vamos a escucharla! ¡Muy bien, papito! ¡Venga, vamos con este paso corto, ¿eh? ¡Vamos a la ortega! ¡Vaís perfectas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos un pasito la derecha! ¡Venga! 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 Más cortito todavía, mira qué cortito. Más cortito todavía, mira qué cortito. Más cortito todavía, mira qué cortito todavía. Más cortito todavía, mira qué cortito todavía. Más cortito todavía, no balanceamos, no balanceamos, no balanceamos. Venga, no balanceamos. Más cortito todavía, mira qué cortito todavía. Más cortito todavía, mira qué cortito todavía, mira qué cortito todavía. Más 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 cortito todavía, mira qué cortito todavía, mira qué cortito todavía. Más cortito todavía, mira qué cortito todavía, mira qué cortito todavía. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Estoy empujando todo a la ley! ¡Lo estoy haciendo genial! ¡Venga, que ya se va acabando la punta! ¡Vamos ahí a meterla! ¡Vamos ahí a meterla! ¡Ahí está ese paso! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Qué bonito la fe! Venga. ¡Y bien! ¡Venga! Seguimos avanzando para delante! ¡Imaginamos! ¡Vamos con la derecha! ¡Vamos a ir primero! ¡Vamos más allá! ¡Vamos girando un poquito a poco de izquierda, lento! ¡Vamos a escuchar las aetas! ¡Vamos, avanzamos! ¡Vamos, avanzamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Vamos, avanzamos! ¡Vamos, avanzamos! ¡Vamos, avanzamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! Pasigo aquí a la derecha, veis pasigo a la derecha ¡Aquí, sin correr, sin correr! ¡Nomás tú! Venga, vamos a escucharla. Así como a la derecha. Así como a la derecha. Ahí está. Vamos a escucharla. Ven bien ahí. Un paso a la derecha. Un paso a la derecha. Otro más. Ahí está. Vamos subiendo el hombro, ¿eh? Vamos. Venga, rápido. Ya vuelvo rápido. Vamos. Venga, vamos. Levantamos esos hombros. Vamos a levantar esos hombros. Un paso a la derecha. Un paso a la derecha. Ahí está. Otro más. Ahí está. Venga, vamos. Qué bonito la fey. Levantamos esos hombros, ¿eh? Que cuente un poco. Vamos a escucharla. Venga, vamos. No corremos, ¿eh? No corremos. Ahí está. Ahí está. Venga, un pasito a la derecha. A la izquierda, perdón. Ay, qué bonito. Qué bonito. Vamos. A las cinco. Un pasito a la derecha. Un pasito a la derecha. Ahí está. No corremos y no corremos. No corremos. No corremos. No vamos a aguantarlo. No corremos. Aguantamos. No corremos, niña. Venga. Vamos adelante. Subimos el hombro. Vamos adelante. No tiramos. No tiramos aquí, niña. Un poquito, un poco. A la derecha, perdón. Derecha, a la ante, izquierda, atrás. El hombro. Subimos el hombro, ¿eh? Venga, no vamos a despañar atrás, que está bien aquí. Es fácil, es fácil. Es fácil. Es fácil. Vamos, vamos. Vamos, giramos. Vamos, giramos. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva! 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 Más cortos y más cortos, vamos a hacerlo muy poco a poco, muy poco a poco. ¡Ese es el paso! Más cortos y más cortos y más cortos y más cortos. Más cortos y más cortos y más cortos y más cortos. Más cortos y más cortos y más cortos y más cortos. Más cortos y más cortos y más cortos y más cortos y más cortos. La izquierda un poco abajo, bajamos un poco más, seguimos, 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 no bajamos, seguimos. Vale, bajamos un poco, ahí está, seguimos, despacito, despacito y seguimos. Bajamos un poco a la izquierda, seguimos, un poco más. Vamos, seguimos, seguimos así, seguimos, un poco más, vosotras, joven, seguimos, un poco más, que casi estamos en la calle, un poquito más. Paramos ahí, al cielo, María. ¡Gracias! 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 Gracias. Eso es, poco a poco vosotras solas. Vamos Juana, poquito a poco. Muy corto, muy corto. ¡Gracias! 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 ...patrinco, no balanceamos nada. ¡Vamos! No balanceamos nada que tocamos, ¿eh? no nos apoyamos que es peor así es el paso de patito más imperfecta no podía hacer lo mejor patito patito no balanceamos patito 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 que no estamos pasando más complicado vale, vosotras solas que buena que sois ¡Gracias! 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 ¡Casito corto! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Este paso tendremos que llevar! ¡La vamos metiendo! ¡Vamos! Espantito Ese paso que le vais Va a ir perfecta No se puede hacer el gol Vamos Paso de contar Vamos a contar Vamos a contar Uno delante del otro Vamos, uno Eso Paso, ya no nos apoyamos Paso de contar No arrancamos los pies Nos seguimos No arrancamos los pies 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Abajo! 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 ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva! ¡Viva, Camila, Viva, Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!